La única razón de mi adoración eres tú mi Jesús El único motivo para vivir eres tú mi Señor Mi única verdad está en ti eres mi luz y mi salvación Mi único amor eres tú Señor y por siempre te alabaré Eres todopoderoso eres grande y majestuoso Eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú